Buenos días, mi nombre es Daniel, trabajo acá en el Paseo de Compras, en la Granja Cosenza. Vendemos todo tipo de animales de granja y todos sus cortes. Aquí tenemos las mejores calidades y los mejores precios. Vení acá al Paseo de Compras del Mercado Central en Buenos Aires. Mercado Central de Buenos Aires, de tu lado.